Entonces de repente pasa Miguel Ángel Silvestre, cuando Miguel Ángel Silvestre te dice a ti que si deberían salir, deberíamos salir y yo, ay, sí, pero ahí no se acaba la cosa, resulta que escucho con un acento español muy particular, que se me hacía muy familiar, a alguien diciéndome que le gustaba mi chaqueta. Muy bien gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy contenta de estar aquí en otro video más con ustedes, el día de hoy les tengo una historia de la vida, es un story time, tengo tiempo, yo creo que años que no hago un story time aquí en el canal, por el título del video yo sé que ya saben muchos de ustedes de qué se va a tratar esta historia, pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal para que seas parte de esta familia hermosa y activa la campanita de notificaciones que está al lado del botón que dice suscribirse para que YouTube te mande una notificación cada vez que yo suba un videito nuevo. Esto es algo que me pasó y siguen pasando los años y todavía como que lo cuento como si hubiese sido ayer. Decidí ponerlo aquí en el canal porque lo iba a hacer en un Instagram Live y dije yo quiero volver a ver este video y no quiero que se desaparezca porque quiero recordarme de estos momentos en unos años y revivir la historia que les voy a contar el día de hoy. Para las personas nuevas que están acá en el canal que no me seguían desde antes o que nunca me han visto, yo a veces trabajo cubriendo diferentes eventos de entretenimiento como los Latin Grammys, los Latin Billboards, esos eventos chicos son lo máximo, son super cool porque ahí en esos eventos no solo estoy trabajando sino también es algo como muy personal para mí porque puedo conocer, ver en persona artistas que admiro muchísimo, a diferentes celebridades. A mí me encanta conocer a la gente en persona y más si son personas que yo admiro ya sea en la música o en la actuación y todo eso. Entonces a mí me encanta ir a esos eventos, me encanta el faranduleo, soy yo. Esta historia les voy a contar una experiencia y algo que me pasó durante los Latin Grammys del 2018 y vamos a salirnos de los premios un momentico. En el 2018 chicos yo estaba obsesionada con una serie española que la dan en Netflix que se llama Velvet. Ya es una serie que tiene bastantes años o al menos un par de años y yo estaba obsesionada, o sea mi serie favorita, super diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver así que yo me disfruté de esta serie, era mi top serie con mi mamá, con mi hermana, la veíamos juntas y sentíamos que conocíamos a los protagonistas, les teníamos hasta cariño, o sea era una cosa loca, pero estábamos obsesionadas con esa serie Velvet. El personaje de Miguel Ángel Silvestre en la serie chicos es como tan varonil, tan como no sé, es muy atractivo. Yo no tenía ni idea de que yo en algún momento de mi vida yo lo iba a conocer primero porque yo pensaba que estaba por allá en España y yo estoy aquí en los Estados Unidos y no sé, no sé por qué en mi mente no está como que planeado que en algún momento o pensado o ni me pasó por la mente que lo iba a llegar a conocer en mi vida. La noche anterior a los premios hacen una cena que es para honrar a la persona del año que la Academia de Música ha seleccionado como por diferentes factores, entonces hacen una cena y en esa cena era Alejandro Sanz, la persona del año. Entonces yo estaba súper emocionada de estar en esa cena, era parte de un grupo de chicas de L'Oreal y de verdad que fue una bendición y una experiencia maravillosa estar en esa cena. En esa cena tienes al lado comiendo diferentes celebridades, cantantes, famosísimos, ganadores de Grammy, de todo, incluyendo a Alejandro Sanz, tienes a Marc Antony, tienes a Ricky Martin, tienes a Luis Fonsi, tienes a todo el mundo ahí al lado tuyo. Entonces es bien como que uno se pone nervioso, son diferentes sentimientos encontrados, pero obviamente es algo muy emocionante y muy chévere y una experiencia única. Entonces yo estaba ahí tranquilamente viendo caminar a Camila Cabello, a Luis Fonsi, en esas cenas o en esos momentos decía, a mí no me gusta molestar a nadie. Yo respeto muchísimo el tiempo, respeto muchísimo cuando alguien está comiendo, así sea la persona que yo más amo en el mundo, como que yo le doy su espacio porque es incómodo y es algo muy personal, muy pocas personas están ahí. Entonces yo veía a todo el mundo pasar y yo, ay Dios mío, mira, mira y mira y mira y mira, ahí con mis amigas. Entonces de repente pasa Miguel Ángel Silvestre. Cuando yo vi que él pasó, mis ojos como que automáticamente se quedaron mirándolo y me quedé así como que Miguel Ángel Silvestre, el de Velvet. Le digo a una amiga que se llama Daniel, que si está viendo este video se acuerda, le digo, Dani, mira, está Miguel Ángel Silvestre, el de Velvet. Le dije, no, no puedo creerlo. Sí, entonces ella me dijo, vamos a esperar hasta el final de la cena para acercarnos y pedirle una foto. Entonces, ok, ese era el plan, vamos a esperarnos, esperemos. Y nos esperamos hasta el final y de repente pasa él y yo dije, este es el momento perfecto y le dije, ¿será que nos podemos tomar una fotito? Él dijo, claro que sí. Él estaba serio, pero el personaje de él en la serie es como un tipo así todo serio, como bravo, como no sé, tienen que ver la serie. Y yo estaba así como que, ok, bueno, le estoy pidiendo la foto, a mí no me importa si yo saliera bien, mirándolo, 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 la foto estuviera a Blurry, pero ellos me estaban tomando la foto para ser orgullosa a mi mamá de que yo estaba ahí en el mismo techo que el señor de Velvet. Entonces, nada, esa fue la foto de Miguel Ángel Silvestre y yo pensé que ahí se acababa la historia y yo le iba a contar a mis amigas y a mi mamá y a mi familia que yo conocí a Alberto. Pero ahí no se acaba la cosa. Resulta que después de la cena hay diferentes fiestas, pero son fiestas como organizadas por las disqueras o por YouTube. Me acuerdo que habían diferentes fiestas, entonces como que uno va un rato y se acuesta tarde ese día. Al día siguiente son los Latin Grammy y normalmente tienes que estar lista a la una de la tarde con el cabello, con el peinado, con el maquillaje para caminar la alfombra roja y hacer todas las cosas que tienes que hacer por trabajo cuando estás yendo como embajadora de una marca o como imagen representante de una marca. Entonces, nada chicos, yo contentísima, yo ya feliz, vi al señor este, toda la cosa muy bien. Las distancias en Las Vegas son locas, o sea, todo queda lejos. Si tú quieres ir a comprarte un café desde tu habitación, o sea, es la caminata como si te fueras hiking. Si quieres hacer un check-in y esto, no sé qué, o sea, caminas muchísimo. Y en los premios no puedes llevar acompañante y tienes que llevar una carterita formal donde normalmente te cabe tu teléfono y tu identificación, tu tarjeta y ya. Entonces no es como que uno puede tener otros zapatos. Así que ese día uno ya sabe y mentalmente se prepara que va a caminar con tacones, distancias muy muy largas, con tacones que a lo mejor son primera vez que usas. Entonces, aparte de que ya tenía ampollas en mis pies todo el día y pasé la alfombra roja, estaba contenta, me encantó, me pusieron en diferentes medios, que les gustó mi vestido, ya yo estaba como que viviendo la experiencia de la vida. Ahí no vi a Miguel Ángel Silvestre en la alfombra, yo sé que sí estuvo, pero normalmente cuando son celebridades así grandes pasan como un poquito más tarde, más ya cerca de la hora de que comience el show. Pero después, ese día cool, los Latin Grammys, uno queda tan cansado, tan cansado, satisfecho pero cansado de esos premios, que literal uno duerme como bebé y normalmente yo me levanto a las 10 y media y a las 10 y media que me levanto me visto y ya me voy de una vez al aeropuerto porque en ese mismo día uno se tiene que devolver para su casa. Ese día yo había usado el cabello de lado, me habían puesto muchísimo hairspray, tenía todavía ganchitos de la noche anterior, yo estaba cansada porque había tenido una buena noche y un buen día en general, porque ese día de los premios empieza temprano, tenía que agarrar mi vuelo, que se iba como a las 12 y media al mediodía, yo quería que me lo cambiaran para irme más tarde, pero bueno, no, al final me fui a la hora que era y yo dije me levanto, me pongo literal una chaqueta de blue jean y así con el pelo así me pongo unos lentes y me voy, igual yo me voy del hotel al avión y del avión me regreso a mi casa y a mí nadie me va a ver, ay, eso me enseñó a mí una de las enseñanzas más grandes que he aprendido y es que cuando uno piensa que nadie lo va a ver es cuando alguien importante lo ve a uno, ¿cierto? Así que yo me voy súper cansada, sin maquillaje, sin una gota de maquillaje al aeropuerto, ahí agarro y tenía mi maletica, mi chaqueta era una chaqueta bien chévere que me habían dado en otro evento de Urban Decay que fue con la marca Levis, entonces me habían dado una chaqueta que decía mi nombre atrás, entonces yo nada me voy con esa chaqueta que está bien cool, lentes y ya, escondida. Mi avión salía de Las Vegas a Los Ángeles, era un vuelo directo, es un vuelo cortico como de 45 minutos, como iba por trabajo L'Oreal fue súper súper the best y me volaron en primera clase, entonces literal yo entré al avión y ahí estaba mi silla y era ventana, entonces yo dije aquí, es más, me puedo hasta recostar y me dio dormirme los 45 minutos antes de llegar a mi casa. Yo estaba recostada en la ventana como si me fuera a acostar a dormir, tenía mis lentes, estaba así, tenía el peinado del día anterior ahí más o menos que todavía estaba ahí. En ese avión chicos habían solo dos sillas, el aisle como el pasillo y dos sillas, entonces yo estaba en la ventana, tenía otra silla libre aquí. Yo estoy recostada pensando, va a llegar a mi casa, qué chévere, va a descansar, cuando de repente escucho con un acento español muy particular, que se me hacía muy familiar, a alguien diciéndome que le gustaba mi chaqueta, lo que significa que mi compañero del avión, el de al lado mío, era Miguel Ángel Silvestre. Cuando yo estoy así y yo volteo para decir gracias porque me estaban diciendo que le gustaba mi chaqueta, yo lo mero a él y le digo gracias y de una vez me volteo la cara para el otro lado y digo dentro de mí, oh my god, pero no quería como que hacer un show, aparte que uno está tranquilo y yo estaba de verdad cansada, pero yo me quedé así como en shock y cuando veo que él se está sentando ahí, yo dije ok, a respirar profundo y a meterse en este personaje. Me siente al lado de él y yo digo ay, no lo quiero molestar, porque yo iba pensando y yo estaba tan nerviosa que a mí me estaban temblando las manos y yo estoy así mirando y yo trataba de mirar a la ventana más aún para que él no me viera a mí la cara de nerviosa hasta que yo superara la parte de que él estaba sentado ahí. Él me pregunta si yo estaba en Las Vegas por los Latin Grammys, yo le dije que sí. Ahí él hace el comentario que le gustaba como se veía mi piel y mis lunares de la cara. Ya ahí yo empecé como que a ponerme un poco más nerviosa de lo normal y yo les digo, no tenía ni una gota de maquillaje y yo digo, ay, en serio, pero yo les digo, ay, muchísimas gracias y me volteé otra vez para la ventana. La ventana era mi mejor amiga, por eso ustedes ahorita son, ahorita les estoy diciendo a ustedes todo lo que yo les estaba diciendo en mi mente a la ventana en ese momento. Entonces, nada, el chico era muy hablador y me dice, mucho gusto, yo me llamo Miguel y yo le digo, mucho gusto, yo soy Idelaist. ¿De dónde viene tu nombre? Yo le digo que soy venezolana. Resulta ser que uno de sus mejores amigos es venezolano y me dice, uno de mis mejores amigos es venezolano y se llama Edgar Ramírez, a lo mejor lo conoces. Y yo, venezolana siendo fan, obvio que sé quién es Edgar Ramírez y lo amo y lo admiro. Y de verdad que es un orgullo para Venezuela y para mí en general, amo como verlo haciendo cosas cool. Y bueno, seguía la conversación ahí, como que parecía mentira, parecía como un sueño. Y él me empezaba a hacer preguntas. Yo cuando volteaba al otro lado y quería como olvidarme del momento como que no parecer que estaba yo preguntándole tantas cosas, él venía y me decía, ¿te gusta esta foto? ¿Será que debería poner esta foto en mi Instagram? Es que me estaban como que lo vistieron de Dolce & Gabbana o algo así. Yo chicos, en serio, que yo estaba como que ajá, 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 escuchando todo lo que tenía que decirme y pensando, tengo a Alberto de Velvet sentado aquí al lado mío, me está hablando, me siento como que estoy en la película. Y él me dice, ¿tú vives en Los Ángeles? Yo le digo, sí, vivo en Los Ángeles. Y él me dice que él se había mudado para acá, que estaba haciendo unos proyectos y que deberíamos salir. Cuando Miguel Ángel Silvestre te dice a ti que si deberían salir, deberíamos salir. Y yo, ¡ay, sí! Y no, chico, loco, loco. Ya estaba medio siguiendo la corriente, medio no. Y yo, sí, sí, sí. Y entonces él me había preguntado que si yo había ido como a algunos museos. Yo le dije que sí me gustaba un museo que se llama The Broad, que queda aquí en Dantown, L.A. y él me dijo, deberíamos ir al museo y a mí me gusta hacer fotos, entonces te puedo hacer unas fotos. O sea, él hacía hablándome. En ningún momento yo estaba actuando como que era una fan loca, sino estaba tratando de tener una conversación normal. También porque él se estaba como que dirigiendo a mí, como tranquilo y como no hablando como de fama ni nada. Entonces yo como que estábamos hablando como si fuéramos personas conociéndose sin saber nada de lo de la fama. Lo único que él me había mencionado era eso de Dolce & Gabbana y así. Fuimos del avión hablando como si fuéramos amigos de toda la vida y él me dice, te voy a acompañar a buscar tu maleta. Y yo le digo, ¿qué? Yo todavía no me lo creía. Yo, oh my gosh, ya quiero llamar a mi mamá y contarle. Él me acompañó a buscar la maleta. Luego yo tenía un señor que me estaba esperando ahí para traerme a la casa. Entonces él me acompañó a llevar la maleta con el señor. De verdad que un hombre súper cordial, súper cortés, no estaba pasado ni nada, pero sí es un hombre coqueto. En lo que él se fue, chicos, yo dije, voy a llamar a mi mamá y le voy a contar. Entonces fue la primera llamada que hice, llame a mi mamá para contarle que lo había conocido, lo que estaba pasando. Yo estaba como en shock. Él me trató como si nos conocíamos de toda la vida. Y les digo, yo pensé que a lo mejor íbamos a seguir una amistad, pero me dio mucha, mucha pena y nunca le mandé un mensaje de texto. Entonces nunca le escribí y solo me quedé con la experiencia que viví en el avión. Y puedo decirles, de verdad, de corazón, de mi experiencia personal, me pareció un tipo súper, súper buena gente, súper amigable, gracioso. Y bueno, obviamente sí, sí es guapo, es guapísimo. Pero chicos, no sé, qué loco, me dio penísimo. ¿Esto te hubiese pasado a ti? ¿Tú qué hubieses hecho? ¿Le hubieses mandado un mensaje o lo hubieses dejado ahí? Porque yo sentía que quería dejarlo ahí porque, no sé, me daba pena. Ay, yo soy penosa, por más que me guste hablar, soy penosa. Entonces ahí quedó, chicos, pero esa es mi historia. Él me estaba diciendo cosas muy bonitas. Yo estaba aceptando sus halagos. Y ahí quedó porque ahí tenía que quedar. Pero sí es una historia que me pasó y tenía las ganas de contárselo porque conocí al protagonista de Velvet. Y no solo eso, me pidió mi número. Quería salir conmigo a un museo y a tomar fotos. Y yo no digo que haya sido como en plan de querer como algo más. Me parecía algo amistoso, pero sí me dijo un par de cosas. Que sí los lunares, que sí las caras, que sí la chaqueta, que qué bonita la cara, que no sé qué más, que el nombre, que venezolana, que no sé qué. Pero este es el final de la historia. Ahí quedó, chicos. Cuéntenme qué piensan. Si les hubiese pasado esto a ustedes, qué hubiesen hecho. Díganme si piensan que debí haber hecho algo más. No olviden suscribirse a este canal para que sean parte de esta familia hermosa, para más historias, para más tutoriales, para más cosas. Suscríbete y hazle clic a la campanita que está al lado del botón que dice suscribirse. No olviden regalarme un like si disfrutaste esta historia conmigo, si te quedaste hasta el final y coméntame en serio qué piensas al respecto porque estoy contenta que les conté esto. Sentía que tenía esto como que guardado desde hace tiempo. Síganme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Así que síganme por ahí. Y nos vemos en este canal en un próximo video. Cuídense mucho. Quédense en sus casitas. Cuídense mucho, en serio. Bye, bye.